Usar broca guía con avellanador, parece que no siempre va a ser la mejor opción En este caso estos son los Spax M Y como pueden ver la particularidad de estos, a diferencia de los convencionales Es que por la punta que incluye, hace una especie de agujero guía Como pueden ver ahí se está saliendo todo el material de las piezas a atornillar Y por último la misma cabeza auto avellana Para como dije anteriormente, no ocupar un avellanador Ahí el tornillo queda por debajo del ras Termino de atornillar todo mi mueble Y ya por mera curiosidad desatornille el mueble para ver como se ven estos agujeros guía Casi imperceptibles, como les digo es una opción más Estos son los tornillos que ocupé, Spax M 4x50